Para Morena y los gobiernos de izquierda es prioridad el desarrollo social y la transparencia en el uso de los recursos públicos, incentivando la participación ciudadana y dado que veo que el actual gobierno está retomando programas que se crearon en los gobiernos como en el sexenio de Andrés Manuel López, orador, al frente de la Ciudad de México, aprovecho la ocasión para solicitarle que implemente el programa que la Ciudad de México se denominó Mejoramiento Barrial y que consiste en que el gobierno admite una convocatoria para que los ciudadanos participen, entregando un proyecto de mejora en la infraestructura de sus comunidades. Gracias.